subidas en las bolsas europeas a estas horas del miércoles los inversores están expectantes a ver qué es lo que hace finalmente la reserva federal muy previsiblemente habrá una nueva subida de tipos de interés y esto dicen los expertos ya estaría descontado por las bolsas lo que hay que ver es si también está descontado lo otro que puede ocurrir y que es muy importante el hecho de que la fed cambie su orientación en política monetaria para el próximo año y en lugar de las tres cuatro subidas de tipos previstas para 2019 hasta ahora fije dos subidas de tipos para el próximo año esto dicen los analistas sería determinante para animar a las bolsas en estas últimas dos semanas que quedan de 2018 a ver si por fin podemos asistir a un rally navideño o no a la espera de que la fed se pronuncie la otra noticia de la jornada es ese acuerdo presupuestario entre bruselas e italia que está animando a la bolsa italiana sube un 2% la prima de riesgo cae hasta mínimos de septiembre y también está animando al ibex 35 por ese efecto contagio entre ambas bolsas que suben 1% ambos son los mejores índices del viejo continente el resto se revaloriza alrededor de un 0 5% en cuanto a los futuros estadounidenses suben un 0 8% dentro del mercado español hoy vuelve a ser protagonista día ha llegado a caer alrededor de un 4% lo que dada las circunstancias para la compañía ya prácticamente no es nada después de que standard and pools haya vuelto a recordar a recortar la calificación de la empresa fuera del mercado español tenemos que hablar de esa mala salida bolsa de la filial de telecos de softbank que ha caído un 14% y también de ese acuerdo entre glasso smith klein y pfizer que crea un gran gigante del sector farmacéutico esto es lo más destacado a estas horas vamos a ver cómo cotizar mañana las bolsas europeas lo que diga la fed las bolsas europeas lo que diga la fede 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 la